Conmigo no hay apuesta, conmigo van a la segura. Es una persona amable, amable, es una persona que sí, que sí quiere trabajar, quiere sacar en adelante Yucatán. Porque ha ayudado a muchas personas y quiere ayudar a más personas. Y Yucatán puede estar mejor de lo que hoy estamos. Y podemos seguir siendo felices como somos hoy, pero además tener dinero en nuestra bolsa para que nuestros hijos crezcan y tengan más oportunidades. Podemos seguir siendo felices como somos hoy, pero que nos atiendan en los hospitales y que hayan medicinas. Yucatán nos va a traer más trabajo, más apoyos, doctores, todo lo que nos hace falta en guitarra. Este es el momento de cambiar, que podemos tener mejores gobiernos. Gracias. 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 Gracias.